Un material, pero le voy a pedir a John Marco que vive en esa área, que me dicen que las pocas matas de laurel que quedaban en la libertad acaban de tumbarla. O sea que lo que hizo Alex Díaz lo va a terminar de hacer Siquio NG de la Rosa. Ahora, miren, el problema de tumbar árboles porque le hagan daño al paseo, a lo que sea, los agrónomos conocen técnicas que hacen posible que usted pueda recortar la mata para que las raíces no sigan haciendo daño. El problema es que este es un país tropical. Los países tropicales se caracterizan porque el sol da duro y los árboles se convierten en una sombrilla para proteger al ser humano que anda a pie. ¿Ustedes creen que esas casas de los países donde nieva la hacen así? Ustedes ven que la hacen así. Eso no es solamente por el gusto etético, por belleza. Es por utilidad de que la nieve, si la hacen así, si la hacen así, la nieve se queda arriba y derrumba la casa. Entonces, la hacen inclinado que la nieve pueda tener acceso a rodar. Por eso, los diseños de los países que nieva lo hacen en función que pueda rodar. Aquí, como somos país tropical, tumbar una mata debe ser algo demasiado criminal o hacer un estudio profundo antes de tumbar una mata. Por nuestra naturaleza de ser un país tropical. Y la belleza, siempre tengo que recordar a mi alumno, Víctor Polanco, que la belleza en arquitectura o ingeniería debe ser primero la utilidad y luego la belleza. No es que voy a hacer, quitar la utilidad por belleza. Solamente la mente sin un propósito humano son capaces de quitar utilidad por belleza. Eso nunca la humanidad se lo va a agradecer. O sea, que mañana, si mi, iba a decir mi hijo, Dios mío, pero no, yo no soy tan viejo. Si mi amigo Marco John puede grabarme la deforestación que acaban de hacer para terminar de deforestar la libertad. Eso hay que tomarlo en serio. Este es un país tropical y las cosas deben hacerse en función de la realidad de lo que Dios no ha indicado, no ha dado a nosotros, que es precisamente los árboles. O sea, que mañana voy a profundizar y si la amiga, no sé si de noche ya podrá tomar alguna foto, que John Marco me tome el derrumbe de esas matas para enseñársela al pueblo y que algún día puedan aparecer instituciones que puedan someter a los síndicos abusadores que han roto con la naturaleza que Dios no ha concedido a los países tropicales tener esa sombra. O sea, que realmente eso se va a tomar en cuenta. Señores, han estado pasando en la red la conducta de una diputada de la fuerza del pueblo, donde la capital, una diputada, pasada de hora del retén del asunto del horario para proteger, el único medio que nos queda para proteger la realidad del COVID, el único medio que nos queda, es las medidas que se están tomando. No hay otra, no hay vacuna, no hay nada que no sea la distancia, la mascarilla, disminuir la cantidad de encuentro en sitio y mucho más en sitio donde se tome trago, porque donde se toma trago, la mascarilla tiene que desaparecer, porque usted tiene que hacer o hacer esto para beber o hacer esto para beber. Por eso la cooperativa Duarte dejó de brindar café, porque dice la cooperativa Duarte que si brindan café para tomarse café, no se lo van a tomar así, tiene que tomarse café por aquí o hacer así para poderse tomar el café y cuando viene a ver se quedan con la mascarilla abajo. Yo tuve en impuestos internos, una joven me brindó un cafecito, me encanta el café por la mañana y realmente me hice esto, yo cogí mi mascarilla, me tomé el café y al ratito me dice ella señor Bonilla bájese la mascarilla y a mí me dio hasta vergüenza, me dio hasta vergüenza, porque a mí lo que me da vergüenza cuando a mí me llaman a tomar una medida de que es lo correcto, a mí me da vergüenza, en vez de encojonarme, de ponerme bravo, no, no, ay si mi amor, ay escúzame, por eso le dije, por eso hay sitios que no brindan café para que la gente no rompa, entonces esta diputada da a entender como está degenerando la calidad humana de que llega al congreso, la calidad humana de quien está llegando al congreso, la basura que está llegando al congreso, o sea que yo le digo a ustedes no veo esperanza, por eso repito tanto a mi líder el papa Francisco, donde dice que no podemos ser flojos en lo moral, en el discurso, en nuestras actuaciones y todo lo que se está dando flojera en lo que debe ser fortalecido, por eso soy radical, porque llegar al congreso una mujer que no se sabe manejar ante una circunstancia de que ella está consciente de que está pasada de hora, como le decía yo a los médicos, los médicos tienen permiso para salir, pero no es para que salgan a vagabundear y a visitar un amigo, un compadre, yo tengo permiso, yo tengo permiso como propietario, director de este programa, tengo permiso, yo tengo permiso, déjame ver, me voy que bueno, l royal, para que se lleve antes dejada, pues redu ancestor